Nosotros queremos construir el socialismo, nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos camaradas, usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadros. Bienvenidos a esta trinchera de debate político y ideológico. En esta oportunidad estaremos discutiendo dos textos. Es un programa temático fundamentado en la Revolución Alemana de 1918 y 1919. Vamos a estar utilizando y trabajando dos textos. Uno tiene como nombre Enero Rojo en Berlín, de Romain Roland. Y el otro texto es A la memoria de Carl Liebkne, un texto de Carl Radek. Para eso está aquí la compañera Cira Pascual, el compañero Silvestre Montilla, el compañero Chris Gilbert, mi persona Carlos Rodríguez. Y el día de hoy está como invitado el compañero profesor Rubén Sardoya, que ya ha hecho otros programas con nosotros, al cual le vamos a entregar de inmediato el derecho de palabra para que nos comente un poco, en principio, puntualizar los autores de los textos. Bienvenido, compañero. Sí, muchas gracias. Realmente nos satisface mucho participar en un nuevo programa de Escuela de Cuadros con un tema como este, un tema a nuestro juicio muy actual y prácticamente olvidado en los debates, que no sean de especialistas, historiadores. El tema de la Revolución Alemana, de finales de 1918, principios de 1919 a nuestro juicio, uno de los acontecimientos trascendentales, o más importantes, de la primera mitad del siglo XX, que tuvo un impacto decisivo en el curso ulterior del desarrollo de Europa y del mundo. Se han seleccionado estos dos textos, uno del eminente, destacado revolucionario ruso, Karraek, de origen judío, de origen ucraniano, y de Romain Roland, a la memoria de Karl Lignitz, el primero, y Enero Rojo, en Berlín. Ellos están contenidos en un texto que apareció publicado por la editorial Gris Albo en México en 1971, titulado La Comuna de Berlín. En el texto que se elevó a Internet aparece con otro nombre, que es a nuestro juicio quizá más apropiado, que es el de la Revolución Alemana. Aquí se escribe La Comuna de Berlín, pensando en el objetivo del movimiento, en crear un auténtico poder popular, a imagen y semejanza de la heroica comuna de París de 1871, que no logró realizarse, pero que estaba en el objetivo. Ahora bien, el contenido, tanto de este texto, como de lo que se encuentra en Internet, es el mismo. Nosotros recomendamos, en general, la lectura del texto, y pensamos que es una buena recopilación, donde aparece reseñado el Congreso de fundación de la Liga Espartacus, donde encontramos lo que se conoce como los testamentos políticos de esos dos grandes revolucionarios protagonistas de la Revolución Alemana, que son Karl Lymnes y Rosa Luxemburgo, el otro de Reina en Berlín, de Rosa Luxemburgo, y a pesar de todo, de Karl Lymnes, que recuerda al por ahora, o que tiene idéntico sentido que es por ahora del comandante Chávez. Aparece un texto de Lymnes sobre la privación de libertad, el manifiesto del Partido Comunista Alemán a raíz del asesinato de Karl Lymnes y Rosa Luxemburgo, y entonces los textos de Radek y Romain Rolán, que se están discutiendo aquí, más dos textos del compañero destacado revolucionario alemán, compañero de luchas de Radek y de Rolán, Germán Dunker, uno en memoria de nuestros asesinados y otro revolucionario o reformista. Nosotros recomendamos el texto en general sobre Radek y Romain Rolán, de manera sintética. Radek es un eminente revolucionario ruso, miembro del Partido Socialdemócrata ruso desde 1898, participa allá, Partido Socialdemócrata ruso fundado por Lenin, participa allá en 1905 en la Revolución rusa, desde Varsovia, que entonces era un territorio ocupado o dominado por el zarismo. A partir ya de 1914, en su posición antivelicista frente a la Primera Guerra Mundial, comienza a colaborar con los bolcheviques desde Suiza, se instala en Berlín, donde sentó toda una época en la estrategia revolucionaria, integra el partido bolchevique a partir de 1918-1919, es representante de los bolcheviques en Berlín, con un papel muy destacado en el establecimiento de nexo entre la Revolución Triunfante de Octubre y la Revolución Europea, en particular alemana, integra el Consejo Directivo de la Internacional Comunista. Fue uno de los cinco hombres que trabajó, miembro del Comité Central del Partido Bolchevique, que trabajó en el proyecto, en el programa de la Internacional Comunista, al lado de figuras de la talla de Lenin, de Trotsky, de Buharen y de Sinoviev. No estamos hablando de una persona, un hombre cercano en muchos sentidos a la hora y al pensamiento de León Trotsky, entre el año 23-24, en la época en que ya Lenin cae enfermo, inmediatamente posterior a su muerte, trata de ocupar una posición de conciliación entre las dos tendencias fundamentales políticas que se abría en el Partido Comunista ruso, entre la corriente de Trotsky y la de Stalin, ya se hace evidente una cercanía mucho mayor a la corriente de Trotsky, tiene escritos donde Trotsky se pone literalmente a la altura de Lenin como guía de la Revolución, tiene escritos importantes sobre los caminos de la Revolución rusa. En 1927 es expulsado ya con la consolidación del poder en el grupo encabezado por Joseph Stalin, el Partido Comunista, él insistía mucho en la necesidad de acelerar la colectivización y la industrialización. En el 29, considerando que ese era el camino que entonces estaba tomando ya la nociudética, solicita su reingreso, se le admite y luego entra a formar parte de los grandes revolucionarios leninistas que en el segundo proceso de Moscú. En 1937 es juzgado, es condenado por alta traición y muere en 1939 en la cárcel, según se afirma oficialmente a raíz de una pelea con otro recluso. Bueno, él escribe, amigo de Lignes, desde antes de la guerra, desde mucho antes de la guerra, compañero, presenció la fundación del Partido Comunista Alemán en diciembre del 18, apenas unos días de los sucesos que se recogen como la Revolución Alemana y poca gente tan autorizada como él para hacer una semblanza como la de Lignes que aparece aquí. Romain Roland es de otro corte, uno de los grandes escritores de inicio del siglo, francés, un hombre que nace cuatro años antes de Lénine en el 66 y muere 20 años después de Lénine en el 44, gran novelista, un gran pacifista del corte internacionalista, premio Nobel de Literatura de 1915, el autor de una de las obras monumentales de la literatura artística universal, que es Juan Cristóbal, una vasta obra dramatúrgica, literaria, un hombre admirador y conocedor de hombres como Tolstoy, a quien conoció personalmente como Gandhi, a quien conoció en el año 31, conoce incluso a Stalin en el 35, invitado a la Unión Soviética por Paul Gorky, simpatiza con ese espíritu amplio, pacifista, humanista, que en momentos determinados no es el del corte del revolucionario leninista como el caso de Radek, simpatiza con la Unión Soviética, con la propuesta de nuevo mundo naciente. Él, desde París, sigue escrupulosamente los acontecimientos de la revolución alemana y hace esta excelente crónica, muy bien escrita, muy rápida, de lo ocurrido. Y creo que son dos puntos de partida, porque no se puede hacer sobre la base de todo el libro, para analizar ese acontecimiento decisivo de la primera mitad del siglo XX en la historia mundial que conocemos como la revolución alemana. Profe, brevemente, si nos puede hablar del momento, de la coyuntura, para luego entrar en los textos con las preguntas que nos ayudarían a profundizar sobre ese momento, sobre esa revolución alemana. Y para eso yo quería leer una cita de Rosa Luxemburgo. No estamos leyendo hoy a Rosa formalmente, pero es una cita que creo que nos puede ayudar a entender el momento, el momento en el que se escribe en estos textos, que es un momento tras la derrota de la revolución, aunque con esperanzas, por supuesto, de que la revolución triunfase de nuevo. Las masas estuvieron a la altura. Ellas han convertido esta derrota en una de las derrotas históricas que serán el orgullo y la fuerza del socialismo internacional. Y esto es por lo que la victoria futura surgirá de esta derrota. El orden reina en Berlín. Estúpidos secuaces. Vuestro orden está construido sobre la arena. Mañana la revolución se levantará vibrante. Para darte un poquito de pie, para que hables del momento y luego profundicemos sobre los textos. Este es uno de los momentos trascendentales de los últimos 200 años. Estamos en 1918, el año en que concluye la Primera Guerra Mundial, la primera gran y universal carnicería, hija del capitalismo y del imperialismo, en la cual mueren 10 millones de personas, que involucra a millones de trabajadores y pobladores del mundo entero desde la Indochina, de donde traían soldados casi en condiciones esclavas a luchar por la madre patria francesa, hasta los propios obreros de los países europeos. Es una guerra que crea una situación excepcional en la historia, una situación revolucionaria extendida por toda Europa virtualmente. Estamos hablando de lo que se conoce en España como el Estado español, como el trienio bolchevique, huelgas, manifestaciones, luchas populares, consejos en todo el Estado español, en particular en su zona sur, en Andalucía, sobre todo en Extremadura, que son huelgas que ya a partir del XIX son brutalmente reprimidas por el gobierno, por el Estado español. Estamos hablando de la proclamación un poco después de estos hechos sobre los cuales estamos tratando de la República Soviética de Baviera. Hay que mirar un mapa europeo, un mapa de Alemania para representarse lo que significa Baviera en el occidente de Alemania, donde se declaró una república, toda una red de consejos o soviets, se la conoce como la República Soviética o la República de los Consejos, soviets quiere decir consejos. Estamos hablando de la comuna de Viena, donde los consejos, los soviets y los trabajadores se enfrentan de manera radical al orden capitalista, en términos reformistas, separándose de las doctrinas en boga de la socialdemocracia reformista de la época, que aún se llamaba marxista. Estamos hablando de la época de la revolución de la República Soviética de Hungría, en el propio año de 1900. O sea, estamos hablando de un momento en que se está expandiendo como la pólvora por toda Europa, la fuerza expansiva, si me permiten, expandiendo expansiva de la Revolución de Octubre, que es sin duda, a nuestro juicio, el acontecimiento más trascendental junto con la Revolución Francesa de los últimos 500 años, a nivel histórico. Estamos hablando de un momento clave. Estamos hablando de una Rusia en la cual se toma el poder esperando la revolución en Occidente y esa revolución en Occidente se llama, ante todo, Revolución Alemana. Estamos hablando de un momento histórico en que Lenin está diciendo tajantemente que o triunfa la revolución en Alemania o el proletariado alemán sale a nuestro encuentro o absolutamente no tenemos posibilidades de resistir. Era la idea de Lenin. Y que los destinos de la revolución, los destinos del socialismo mundial dependen de lo que está ocurriendo en Europa y en particular en Alemania. Profesor, entrando ya en los textos, aquí los autores hacen como una breve reseña de lo que significó la... o de lo que acontecía en esos días en la Alemania que vivía una situación revolucionaria. Me gustaría dos preguntas a partir del texto, que es el papel del uso de la fuerza, de la fuerza por parte de la contrarrevolución, el papel de la contrarrevolución en un proceso revolucionario. Y también me gustaría que brevemente, si pudieses gozar las definiciones de ambas categorías de reforma y revolución y cuál es el antagonismo que existe entre ellas. Empecemos por esto, Juntos. Si te va a dar preguntas, Juntos. Si al responder no olvido alguna, me la repites. Esta es la época del gran dilema que podemos enmarcar con ambos términos, reforma y revolución. Aquí se discutió el texto clásico de Rosa Lucemburgo de 1899. Estamos hablando de un momento histórico en que a partir de fines del siglo XIX, en particular en ese partido socialdemócrata alemán que se sigue reivindicando marxista, se empieza a participar en la lucha parlamentaria, se obtienen éxitos en la lucha parlamentaria, se logran mejoras económicas y sociales para los trabajadores y el partido crece, el partido se convierte en la principal fuerza política del país, va creciendo sobre la base, aún el discurso y aún la plataforma programática son revolucionarios y sin embargo la práctica política es netamente reformista. Se aspira a transformar el orden capitalista mediante reforma. Implícitamente se va renunciando a la idea de la revolución, aunque en el discurso aún se usa el término revolución y se aspira a transformar el capitalismo mediante reforma, en detrimento de las posiciones radicales, revolucionarias, que dice que el capitalismo en esencia es irreformable, que usted puede reformar determinadas expresiones externas suyas, pero es un modo de producción que necesariamente supone la explotación, la dominación, la exclusión de la grande mayoría, la concentración y la centralización de la riqueza en manos de unos pocos. Esta es la época en que la Segunda Internacional se convierte, es dominada por el reformismo, esta es la época en que sale, un poco antes sale el famoso texto de Lenin, la bancarrota de la Segunda Internacional, es una bancarrota reformista, la renuncia a los ideales fundamentales del reformismo, toda esa época es la época de la lucha entre esas dos corrientes fundamentales. El Partido Socialdemócrata de Alemania en un punto determinado llega incluso a apoyar la guerra, la entrada de Alemania en la guerra, con la excepción de uno solo de sus diputados, Karl Liebnis, el fundador del Partido Comunista de la Liga Espartaquista, Karl Liebnis, con excepción de él, apoyan los créditos de la guerra, apoyan con posiciones patrioteristas la entrada de Alemania en la guerra para defender la patria. La posición de Liebnis, la posición también de Lenin, era la idea de que esa era una guerra interimperialista y que la tarea de los revolucionarios consistía en convertir esa guerra imperialista en una guerra civil de cada proletariado, de cada fuerza popular contra su propia burguesía. La siguiente parte, la segunda pregunta del compañero quizás puede quedar para el siguiente corte porque tenemos que ir ahora a un corte, estamos discutiendo con el profesor Rubén Sardoya sobre la revolución alemana, cuando volvamos, continuamos leyendo, estudiando dos textos que analizan lo que fue la derrota de aquella revolución, pero sobre todo lo que fue ese gran hecho heroico de la lucha del proletariado internacional y alemán. Ya volvemos. La cita. La cita. De ir a la vuelta. Se había hecho una lectura. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros. Hoy estamos analizando y discutiendo acerca de la significación y el papel que tuvo en la historia la revolución alemana. Antes de irnos al corte estábamos con nuestro invitado el profesor Rubén Sardoya y discutíamos más o menos el papel que tiene la contrarrevolución dentro de un proceso revolucionario y el papel de la fuerza que usa esa contrarrevolución o el uso de la fuerza por parte de esa contrarrevolución dentro de un proceso revolucionario. Una revolución es una irrupción violenta en el llamado curso natural de los acontecimientos. Hay un orden económico social político que oprime a determinadas clases sociales y grupos sociales se crea una situación revolucionaria con sus peculiaridades específicas y se levanta la revolución como un gran volcán que tiende a barrerlo todo que tiende a reestructurar todo el orden social existente. Eso no puede ocurrir sin una colosal resistencia de los grupos y clases sociales que se ven perjudicados. Y esa colosal resistencia solo se puede verificar mediante la fuerza. Eso es lo que enseña la historia de la revolución. Eso es lo que enseña la historia de la revolución francesa. Eso es lo que enseña la historia de la revolución rusa, la historia de la revolución china, la historia de la revolución vietnamita, la historia de la revolución cubana. Y es por eso que en los inicios de una revolución exige una colosal concentración de poder por un lado para intentar construir la nueva sociedad sobre nuevas bases pero por otro para aplastar la resistencia de la contrarrevolución en el caso de la revolución alemana venció la contrarrevolución la organización de la fuerza constituida, representada por el ejército alemán hay dos textos a los cuales hicimos mención al inicio de Lignitz y de Rosa Luxemburgo en los cuales se explica, lo hicieron independientemente y la idea es la misma la idea de que ese ejército alemán derrotado durante la primera guerra mundial trataba de reivindicar su honor en las calles de Berlín aplastando con su inmensa fuerza, con sus metralletas, con sus lanzaminas aplastando al proletariado organizado, atrincherado en el Forwars uno de los periódicos de la socialdemocracia alemana que había traicionado la causa de la revolución y que habían tomado los revolucionarios los revolucionarios son masacrados lean ahí Rosa, ella cuenta como los cadáveres eran irreconocibles como el cerebro aparecía fuera del cuerpo y como lo que Rosa llama la chusma pequeño burguesa berlinesa se encarna en los cuerpos inermes de los trabajadores de los luchadores, fueron masacrados de manera inmisericordia la misma violencia que se aplicó luego contra sus líderes el día 15, Carlos Lignitz y Rosa Luxemburgo es clave el papel de la fuerza, es clave el papel de la contrarrevolución se va al combate sabiendo que el enemigo puede lanzarte un tiro en el medio del pecho no es porque tú pienses que no vas a ser atacado es porque te enfrentas y porque tu situación objetiva no te permite actuar de otra manera y porque estás guiado por determinados ideales hacia la lucha hay un elemento que me parece importante en el texto que escribe Radek de Lignitz se percibe como una gran admiración y además se ve que no es un texto escrito desde la lejanía sino escrito desde la camaradería y a su vez, entre líneas, se respira también como ese espíritu de lucha o ese revolucionario eso me causa suspicacia y me lleva como a una interrogante estaban dadas las condiciones objetivas para la victoria porque por un lado se ve como que el espíritu de lucha de los revolucionarios estaba lo suficientemente alto que había niveles grandes de combatividad pero el resultado es una derrota ¿cuál es su valoración en torno a eso? Yo creo que nunca es posible saber a priori cuando están creadas o no las condiciones para una victoria revolucionaria la admiración de Radek por Lignitz es porque estamos ante uno de los grandes paradigmas éticos de la revolución comunista mundial quizás parangonable con la imagen del comandante Guevara hombre de acero con una rectitud de principio donde la ética tiene primacía sobre cualquier actividad y cualquier pensamiento revolucionario una vida enteramente consagrada un ideal sin resquicio, sin mancha como diría luego el comandante Fidel Soreche sin una sola mancha en su conducta Lignitz aprendió a quedarse solo usted tiene que representarse lo que significa eso tu partido y tu fracción parlamentaria votando por los créditos de la guerra y él quedándose solo imagina la integridad la fe en las ideas que hay que tener Radek también comenta como la primera vez que es apresado había escrito también un libro que se llamaba Militarismo y Antimilitarismo fustigando al militarismo y mostrándolo como una necesidad intrínseca del desarrollo capitalista en la fase imperialista él sale al combate y hay quien le dice bueno, pero si él sabía que le iba a pasar eso ¿por qué se arriesga? el capitán no debe resguardarse y Radek responde era una cuestión ética una cuestión de moral un deber lo mismo ocurre cuando él y Rosa son asesinados ellos no caen durante la cruel represión a la que hacíamos referencia hace un poco ellos caen después ellos son apresados y asesinados y cuenta Radek que nadie ni siquiera se atrevió a proponerles que se fugaran recuerdo a Sócrates ese paradigma ético de la antigüedad cuando es condenado a tomar la cicuta y sus discípulos van a pedirle que se escape y él decía si yo me escapo es lo mismo que destruir el significado de toda mi vida yo he preconizado el respeto a las leyes como elemento integrador de nuestra comunidad ateniense de la época lo mismo ocurría con hombres de la fibra de Carl Limes y mujeres de la fibra de Rosa de Rosa Luxemburgo repito siempre es fácil a posteriori desde una oficina o desde un estudio de televisión decir no debieron haberse lanzado a la lucha no existían las condiciones ellos mismos hablan sobre eso ambos en sus últimos escritos Rosa y Carl Limes dirán que no estaban dadas las condiciones dirán que nos apresuramos el mismo Radek escribe que Limes como que no midió la distancia que los separaba entre su acción política y su finalidad hubo un riesgo hubo implícitamente en ambos en Rosa y en Limes el reconocimiento de que habían fracasado y de que no habían medido bien el momento pero al mismo tiempo en la forma de una expresión de optimismo revolucionario de afán por convertir el revés en victoria de no rendirse aún en las peores circunstancias en el escrito de Rosa particularmente se reivindica el valor histórico de esa derrota habla de que esa derrota es un eslabón que enlaza la revolución en Alemania y la revolución europea con la lucha del proletariado mundial desde las primeras luchas de los tejedores de los tejedores de León pasando por el movimiento cartista de Inglaterra pasando por las revoluciones en particular la francesa de 1848 la comuna de Parey de 1871 hasta esa derrota de la cual ellos mismos habían sido víctimas de la que ellos decían que no podían prescindir porque en ella estaba su fuerza en la experiencia que podían adquirir de ella en la moral que le daba a ellos como revolucionarios de haberse entregado en cuerpo y alma fríamente desde una posición cientificista mirando como si miráramos a un ciclo de selenterado o otras especies biológicas con una lupa pudiéramos decir que efectivamente no estaban creadas las condiciones limnes también es inevitable que haya sido impactado por el ejemplo de la revolución rusa que había un paralelo extraordinario en ese momento los soviets se habían convertido en el único poder existente y eran soviets que al igual que en la revolución rusa estaban dominados por los reformistas en la revolución rusa por los mencheviques y aquí por el partido socialdemócrata tradicional ellos entran como fuerza minoritaria Lenin logró revertir la correlación de fuerzas y con la consigna de todo el poder a los soviets convertirlo en la fuerza que haría la revolución limnes y rosa apostaron por eso se dice que rosa en algún momento dudó si era el momento o no no que vaciló como revolucionario en un cálculo en un cálculo de medición de posibilidades de fuerzas tuyas de fuerzas del enemigo me están señalando que hay un corte si hay tiempo seguimos con esta pregunta tan interesante yo quiero preguntar sobre o opinar sobre algo hay que preguntar sobre las condiciones por qué la situación parece como una situación a veces donde la ética tiene tanta presencia y también en que la ética está disociada de la parte política y a mí me parece que lo clave aquí en este sentido no es una condición objetiva sino una condición subjetiva es que no hay partido detrás de ellos o no hay un partido con la fuerza suficiente para convertir estos problemas que en este momento son puramente éticos en cosas que son ético-políticos con la posibilidad de ganar entonces no es solo el problema de ausencia de condiciones objetivas sino de la parte subjetiva que es la organización eso recuerda a la vieja idea de Lenin de una situación revolucionaria en que los de abajo no podían seguir sufriendo la situación que tenían los de arriba no podían mantenerla y que se hacía necesario además un elemento subjetivo un partido revolucionario organizado disciplinado con una ética con una ideología y trabajando en la persecución de objetivos revolucionarios yo creo que el tema de la ética es un tema clave de la revolución es un tema clave de cualquier revolución y estoy viendo con la fuerza con que el presidente Maduro lo está planteando en la actual situación en Venezuela no es posible separar la ética de la política lo que distingue la política revolucionaria yo me atrevo a decir que la característica distintiva de la política verdaderamente revolucionaria es su carácter ético su articulación en torno a un conjunto de principios solidarios colectivistas que hacen prevalecer el interés del colectivo sobre mezquinos intereses egoístas que trata de que parte del principio de que solo puede ser libre cada individuo del colectivo cuando lo sean libres todos los demás yo creo que además ahí es donde está la capacidad cohesionadora de un proceso la ética es un elemento insustituible para educar con el ejemplo que es la mejor forma de educación no hay tropa revolucionaria no hay colectivo revolucionario que se sostenga sobre mezquinos intereses individuales que se sostenga apelando a que una vez que obtengamos el poder vamos a tener muchos carros con aire acondicionado muchas oficinas en no sé cuál es penthouse y vamos a tener casas con piscinas y vacaciones en las mejores playas así no se hace una revolución así se puede estimular a oportunistas a que intenten tomar el poder cuando se trata de una revolución y más una revolución que enarbola ideales socialistas el elemento ético es decisivo de modo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Chris es un momento decisivo en la articulación de la subjetividad revolucionaria si algo nos enseña la revolución alemana pese a su fracaso es ese papel de la ética que tiene sus máximos exponentes exponentes que son un deschado de integridad en Carl Innes y Rosa Luxemburgo profesor una pregunta que yo tengo que sería bueno comentarlo para entender el contexto es lo que ocurre con la socialdemocracia usted ya ha mencionado que se había formado la liga espartaquista o el partido comunista básicamente menos de un mes antes de que ocurran estos acontecimientos eso también tiene algo que ver con la no conformación o consolidación todavía de un partido revolucionario que es necesario indudablemente para llevar a cabo la revolución Rosa y Lignich habían estado en el partido socialdemócrata hay una traición en el partido socialdemócrata y hay un quiebre con el partido socialdemócrata unos sectores del partido socialdemócrata independientes apoyan a los trabajadores que se han levantado contra el sistema y en realidad el sector que está en la representación de la socialdemocracia se convierte en se convierten en carniceros contra los propios trabajadores entonces es un momento muy complejo porque del mismo partido socialdemócrata surgen tanto los sectores más avanzados como los sectores que fueron los que reprimieron a la revolución correcto ellos hacen Lignes y Rosa cada uno a su manera llaman la atención sobre la diferencia entre lo que ocurrió durante la comuna de París y lo que ocurrió durante la comuna de Berlín o en la revolución alemana la burguesía alemana tuvo que salir a buscar fuera de sí en el símbolo de Versailles de la realeza quienes reprimieran y masacraran al pueblo parecino levantado en Amma exigiendo su derecho ellos dicen en particular Rosa no tuvieron que salir a buscar quien los masacrara los propios socialdemócratas lo hicieron eso ya evidenciaba yo creo que la revolución rusa con lo que ocurrió con los Miencheviks que son los parientes de la socialdemocracia reformista alemana y la revolución alemana son los ejemplos más claros de la quiebra definitiva del reformismo en sus ideales revolucionarios de su lealtad marxismo de su vínculo con el proletariado y las masas populares del propio el gobierno de Eber Chedemann con el llamado obrero alemán Noske que luego fuera el represor como primer ministro de la República de Baviera le echaron el propio ejército se aliaron a las capas pequeños juzguezas crearon hasta destacamentos de estudiantes y en contubernio con el rector y las autoridades de la Universidad Berlinesa que dieron libertad a esos estudiantes los liberaron de sus estudios durante una semana para que se sumaran al gobierno desde dentro destruyeron al propio movimiento revolucionario eso fue un fratricidio eso fue una una muestra de lo que era capaz la sociedad democrática una muestra de una traición radical no solo a los ideales revolucionarios sino a los propios ideales del del socialismo bueno podríamos ir a una cita anteriormente habíamos hablado de una cita pero propongo leer otra parte del texto que es hacia el final del texto en el que se habla de Lífnico que se trabaja el tema de Lífnico y de su lucha y dice así cayó en la primera fase de la lucha lleno de confianza en la victoria final cayó como había vivido luchando y nosotros los que conocimos los que le conocimos de cerca con sus cualidades y sus defectos los que comprendemos la pérdida inconmesurable que ha experimentado la revolución en la persona de este luchador indomable decimos sobre su tumba que durará entre nosotros como un modelo de fidelidad al socialismo de abnegación y de valor sin los cuales la revolución jamás podría vencer bueno aquí es el amigo y camarada hablando digamos levantando la bandera de la vida de la vida que si fue una vida valiosa para todos los revolucionarios de Lignitz bueno a no ser de que quiera mencionar algo concretamente eso es un colofón de lo que estamos hablando sobre la personalidad de Lignitz Lignitz fue hijo de Wilhelm Lignitz amigo de Marx uno de los fundadores de la Internacional Comunista su niñez transcurrió en medio de la llamada ley de excepción contra los socialistas en Alemania que los obligaba a andar escondiéndose de ciudad en ciudad él de niño lo que recordaría sería a los guardias entrando a requisar su casa y su padre manteniéndose firme con una integridad eso lo llevó él hasta las últimas consecuencias desde la época en que fue abogado defendiendo las causas de los humildes de los pobres de los campesinos no es una idealización para hacer propaganda política es una personalidad íntegra como pocas en la historia de socialismo mundial bueno ahora sí vamos a ir a un corte estamos estudiando discutiendo la revolución alemana cuando volvamos tocaremos seguramente un poco más en profundidad en el rojo en Berlín que todavía no lo hemos abordado el texto de Román Roland ya volvemos con más de Escuela de Cuadros de Escuela de Cuadros y de Escuela de Cuadros Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y el día de hoy estamos estudiando dos textos con el profesor Rubén Sardoya. El tema general es la revolución alemana y los dos textos son de Karl Radek y de Román Rolán. Entonces vamos a empezar con una pregunta o comentario del compañero Cris. Sí, sí, solo volviendo al tema del ético, efectivamente es una situación no totalmente positiva cuando las decisiones son puramente éticas. Y esa es un poco la situación de Sócrates, por no hablar de Rosa Luxemburgo en cierto momento. Entonces, eso tiene mucho que ver con el partido, porque con un partido una decisión ética puede tener consecuencias políticas. Entonces, aunque es heroico y en aquel momento quizás no tuvieran otra posibilidad sino un camino ético, es mucho mejor ser Lenin que Sócrates. Y tener la capacidad de hacer una decisión ética que a la vez tiene consecuencias políticas y a lo mejor cuando lleva a la victoria. Correcto, digamos que la ética es una condición sine qua non o sin la cual no es posible un movimiento revolucionario. Pero no es una cualidad suficiente. Se necesita la ética, se necesita una idea clara de la finalidad y se necesita una organización revolucionaria capaz de empeñarse hasta las últimas consecuencias en la realización de ese ideal social que tiene fundamentos éticos. En alguna medida, en ese dilema cayó la revolución alemana. El partido comunista alemán había sido fundado apenas unos días antes, en diciembre. El partido revolucionario con una tendencia directamente leninista, bolchevique. Si la comparan con el propio partido bolchevique, al triunfo de la revolución, tenía 15 años de experiencia revolucionaria. 15 años de aserarse, de resistir en las más diversas circunstancias, de participar en una revolución que fue una gran escuela. Sobre eso insistieron mucho Lenin, Trotsky, el mismo Stalin, existía sobre el significado de la revolución de 1915. Que se la pasaban entre la Siberia, la cárcel y el exilio, organizados como un ejército clandestino. Que es capaz, en una coyuntura muy específica de 1917, de cambiar la correlación de fuerzas en los soviets, en los consejos de campesinos, de obreros, de soldados. Antes dominados por los reformistas, por los mincheviques, y obtener la mayoría y guiarla por vías de la revolución. Nada de eso nos encontramos en el caso del partido. Las circunstancias los obligaron. Y hay momentos, en eso insisten tanto Radek como Rosa, Lymnes como Rosa, en que una vez que das el primer paso, ya no puedes detenerte. Y Lymnes dice con claridad, lamentablemente no siempre los revolucionarios tenemos la capacidad de tomar la ofensiva, de tomar la iniciativa. A veces la toma la contrarrevolución y lo hace de manera contundente. Esa falta de experiencia como partido revolucionario, bolchevique, leninista, como partido comunista íntero, sin duda hace que el elemento ético, el elemento de la moral, el elemento de la dignidad personal y colectiva asociada a la valentía, al honor, al no retroceder, tiene un papel decisivo. Había otras consideraciones. Acababan de cambiar, había sido un juego del gobierno. Acababan de cambiar al jefe de la policía de Berlín de reconocida simpatía revolucionaria por el antiguo jefe de la policía, nada simpatizante con las ideas revolucionarias. Ellos decían que si no se le da una respuesta contundente a esa provocación del gobierno, que le extendía una trampa, lo que se instauraría sería una época de represión y de terror contra la revolución. La vida, según Rosa y según Lymnes, los obligó. Ahí estaba el principio moral y aún la insuficiente organización para la lucha. Cuando en el mismo día en que Ebert, el jefe del gobierno socialdemócrata traidor, declara la abolición de la monarquía y la creación de la república, ese mismo día, en el mismo Berlín, Lymnes declaraba la república socialista de todos los alemanes y decía que había llegado el momento de la revolución socialista. Era un acto de voluntad revolucionaria condicionado por las circunstancias y por la capacidad de apreciar el momento donde, estoy de acuerdo, el elemento ético fue decisivo, desligado de la necesaria organización. Bueno, uno de los factores que se analizaban o uno de los elementos que se tocaban anteriormente eran los factores de la derrota que condujeron a la derrota de esta importante revolución. Me gustaría saber, y ya cerrando en este programa, me gustaría que nos diese su opinión acerca de las consecuencias que tuvo para el movimiento obrero mundial, para el movimiento revolucionario mundial, la derrota de esta revolución, y en lo personal y a partir de la experiencia, ¿qué hechos reivindicaría usted, y a la luz de los procesos que vivimos también en Latinoamérica, ¿qué hechos reivindicaría usted y elementos sustantivos que no pudiésemos dejar de aprender de esta experiencia histórica? Es una pregunta muy importante. En primer lugar, pensamos, reiteramos, que esa derrota fue uno de los acontecimientos decisivos del siglo XX. En primer lugar, dejó sola a la Revolución Rusa. Esa revolución que había surgido tratando de dar la señal a Occidente. Como decía Lenin, es como si la historia hubiera puesto dos huevos, uno con el poder político en Rusia, el poder de los soviés, el poder del pueblo organizado en consejos, y el poder económico en Alemania, y el dilema estaba en cómo fundir eso en una realidad única, pues no se fundió. Fue derrotada, obligó a un cambio inevitable de estrategia en la Revolución Rusa. Lenin siempre la pensó como una revolución internacional, como la primera aclarinada que extendería esa pólvora, de hecho la extendió, y hablamos de las revoluciones reprimidas, aplastadas sangrientamente, con una hazaña sin igual en la historia de la represión. No se pudo triunfar, se ve obligado el país a defenderse, no se, Rusia, no se podía entregar. Y ahí la discusión abstracta acerca del socialismo, la revolución permanente, o del socialismo en un solo país, se resolvía por la propia historia, pudo haberse resuelto de otra manera. Había que resistir, y un país acosado por 14 potencias capitalistas y obligado a defenderse. Esa fue la gran señal para el fortalecimiento de la guerra civil, de los ejércitos blancos, y que dejaron su impronta poderosa en el tipo de socialismo que se configuró en la Unión Soviética, que constituyó un referente obligado para el resto de las experiencias socialistas y para el resto del movimiento comunista mundial. La forma específica del socialismo en la URSS debe con mucho al fracaso de la revolución alemana. Pero por otra parte, cuando ustedes leen el texto de Román, muy minucioso en mostrar el carácter represivo de esas fuerzas, no cabe duda de que estamos ante fuerzas que no tienen nada que envidiar, me excusan la palabra, a las estapos en sus momentos estelares. Se trata del sentimiento del orgullo alemán aplastado por la derrota en la guerra, educado durante decenios y decenios en una cultura del éxito, del individualismo, del culto a la fuerza, del culto al ejército, del culto al poder del Estado, exacerbado, sin miramientos éticos de ningún tipo, aquí ya hablábamos ahorita de ética, sin miramientos éticos de ningún tipo, aplastando, masacrando, destruyendo, como harían en todas las demás experiencias, en la propia Alemania, durante la República Socialista de Baviera. Yo creo que eso fortaleció las tendencias al militarismo alemán, fortaleció las tendencias hacia la configuración frente a una fuerza comunista, junto a la italiana, las dos más poderosas de Europa, de esta ultraderecha, que habría de desembocar en el nacionalsocialismo, que habría de desembocar en el nazismo, con sus consecuencias decisivas para toda la historia ulterior de Europa y del mundo. Yo creo que la historia hubiera sido totalmente otra con ese triunfo, pero no podemos escribir la historia en subjuntivo. Yo creo que, ante todo, ¿qué nos queda? ¿Y qué debemos reivindicar? El espíritu ético inclaudicable, la lealtad a los principios, la creencia en la fe y la fe en la subjetividad humana organizada, la posición revolucionaria irreconciliable con todo género de reformismo, tanto si es ilusorio como si es inducido por intereses privados y particulares, queda la imagen de dos de los más grandes revolucionarios, que son genuinos paradigmas de lo que es un líder y de lo que es un ser humano que ve el sentido de su vida en entregarse a lo que Lignes llama la causa más sagrada de las causas. Hay que leer el texto de Lignes lleno de alusiones bíblicas, lleno de referencia a lo que es el sacrificio en aras de un ideal y de la lealtad a los ideales. Sí, hay otro tema. En cuanto, estoy de acuerdo que tuvo muchas consecuencias en el siglo XX, pero también hay una consecuencia a nivel teórico que a mí me parece bastante importante, que todavía en la izquierda no hemos aprendido suficientemente, y es el antideterminismo. Cuando tú lees a Deutscher o a otro historiador sobre el tema, todos en aquel momento pensaban que iban a lograr la victoria en el país desarrollado, que era Alemania, y no se dio. Entonces, eso desmentió un concepto que la historia tenía una lógica, que la historia tenía que seguir un camino, pero no la siguió. Entonces, el siglo XX entró en una suerte de siglo, terminó con un siglo de sorpresas. Yo creo que hay un tema que tiene que ver con el determinismo y la ausencia de un sentido de la historia, que la izquierda todavía no se ha asimilado, porque todavía pensamos que tenemos que vencer. Y al contrario de lo que dijo Luxemburgo, puede ser que las derrotas no llevan a la victoria. Yo pienso que, de acuerdo en principio, yo pienso que el sentido de la historia y la lógica de la historia, que yo no negaría, solo pueden ser apreciados en tiempos históricos infinitamente mayores que lo que suponen los 4, 5, 6 años que estamos analizando. Yo creo que sigue viva aquella vieja idea de Engels de que la historia no es la secuencia de las fuerzas ciegas, de las fuerzas productivas y relaciones de producción, sino es la actividad de los seres humanos que persiguen sus fines. Hay un elemento de la voluntad, hay un elemento de la subjetividad, hay un elemento de trazarse objetivos y de luchar en pos de la consecución de esos objetivos, teniendo en cuenta que, pese a todo, todos los objetivos que se trazan los seres humanos están enmarcados en determinadas circunstancias objetivas. Es una lógica objetiva de la circunstancia que no asegura nada, no es una lógica cerrada, no es una lógica determinista, es una lógica en que, junto a las determinaciones objetivas, existen elementos de posibilidad, existen abanicos de casualidades, existen emergencias no previstas, ni posibles de prever, a partir del análisis más conscienzudo, existen elementos de caos, existen elementos de retroceso, pero en los cuales se abre paso. Yo, ya que estamos hablando de Rosa Rosemburgo, aprovecho para decir mi firme convicción de que ella tenía toda la razón cuando afirmaba, no, que el socialismo era inevitable, como pudo haberle parecido al propio Marx, sino que el socialismo tiene una alternativa, y es la barbarie. Y ahí, la sentencia clásica de Rosa, socialismo o barbarie, quizá no sea necesario, quizá esa lógica no sea tan férrea, o tan determinista como nos gustaría, que ellos siguen, lo siguen siendo, pese a todo, en su concepto, a diferencia de la acción. Ellos constantemente, revísense los textos de ellos aquí, estos dos, de Rosa y el Ignes, están convencidos de la inexorabilidad, y sin embargo, creen que, hablando como se dice popularmente, Dios ayuda al que se ayuda. Esa necesidad histórica hay que ayudarla, y solo puede ayudarla la actividad de los seres humanos. Esa actividad puede frenarla, puede paralizarla, puede impulsarla, y de lo único que no podemos hacer es esperar a que ese libre juego de una lógica objetiva determinista nos traiga a la ansiada revolución. Nosotros tenemos que asumirla, y eso entraña todo género, todo género de riesgo. Bueno, hemos llegado al final del programa, bastante productivo e interesante. Le hacemos un llamado a todos los compañeros y compañeras que siguen el programa Escuela de Cuadro, a continuar profundizando en la discusión, el debate político, ideológico, y les recordamos que si quieren hacer contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros.gmail.com y además pueden acceder tanto a los textos como a los videos que hemos venido trabajando en todo este proceso de construcción política que hemos venido haciendo en Escuela de Cuadros a través del blogspot escuelacuadro.blogspot.com Hasta la victoria siempre, ¡venceremos! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. El sentido del momento histórico.